este es el predio mío este predio me lo dieron cuando nosotros llegamos aquí a la judea que llegamos el 4 de enero en vista de que ya yo tenía un predio de que no tengo donde vivir de que tengo mi mamá responsabilidad mía mis dos hijos y un sobrino tomé la decisión de hacer una inversión con plata prestada ayuda por mi familia con ese préstamo en el banco tan grande a construir esta vivienda cuando tenía esta vivienda 15 días de llevarla en construcción vino la alcaldía del municipio del alcázar vino planeación y vino la inspectora de policía pararon la construcción me montaron un tema jurídico todo berriendo ahí me dijeron que me presentara con mi abogado tuve la primera audiencia después de la primera audiencia todas las audiencias me las han venido aplazando esto fue parado el 4 hace dos meses me llamó la abogada del de la alcaldía de la alcázar a decirme que quedaba atrasada la audiencia no me han vuelto a llamar para audiencia esto quedó parado lo que me dijo planeación fue como esa casa mide más de 40 metros cuadrados se para la construcción quiere lo que ellos prácticamente me dijeron es que una mujer aquí en colombia o cual es que el ciudadano colombia no tiene derecho a hacer una casa que mida más de 40 metros cuadrados ese ha sido todo el problema miren se me están perdiendo los materiales todo esto son los materiales son los materiales todo esto se está perdiendo mira cómo está diosidad o esto para la plancha entonces yo digo bueno la alcaldía para la construcción la alcaldía no le da ninguna salida esto entonces yo que hago pagando la plata en el banco perdiéndose en todos los materiales y yo sin donde vivir al gobierno lo que más le pido que cumpla lo que pactó porque yo estoy siendo muy fiel a lo patado yo digo yo llevo cuatro años de haber hecho dejación de armas ya vamos para cinco años de haber hecho la firma del acuerdo el gobierno no me ha dado nada el gobierno a mí con lo único que me ha respondido prácticamente es con desalojamiento con pérdidas porque tengo a mi madre bien enferma porque vive en ese rancho llevando sol calor viviendo a la interperie porque dirán entonces si jenny no se viene las farc la mamá que se hubiera muerto prácticamente sí porque mi mamá es desplazada a mi mamá la desplazó el estado la fuerza pública de su tierra en el 2005 y después en el 2013 le matan a su hijo que era el que veía por ella entonces ahora me tocó recogerla a mí porque menos mal se llegaron los acuerdos de paz yo soy una persona que todavía me siento en condiciones de trabajar recojo a mi madre a mis dos hijos a un sobrino que no tiene mamá y estoy aquí entonces lo que le pido al estado que qué lo que va a hacer con nosotros entonces a cambio de que fue la firma del acuerdo a cambio de que fue la dejación de armas a cambio de que nos viniéramos para acá creyendo en un estado que no es sino mentiroso y no ha cumplido y que enseguida vengan y nos saquen de aquí cuando no nos han dado nada eso es lo que más les sirve